San Francisco, San Francisco, San Francisco y nos encontramos en el Xbox Showcase 2011 donde pues básicamente Xbox presenta todo lo nuevo en cuanto a juegos se refiere que va a presentar en el año 2011 o bueno lo más importante entonces vamos por acá empecemos una de las cosas más importantes que ha tenido Windows, Phone 7 y Xbox Live per se ha sido la inclusión de tanto plataformas móviles como Xbox Live y juegos como Windows Phone 7 en la integración con Xbox Live de tu consola es decir que si tú juegas juegos en tu Windows Phone 7 puedes o deberías sacar achievements o también hay minijuegos para juegos más grandes como en el caso de Fable 3 y Gold Rush entonces oficialmente Windows Phone 7 se está tratando de convertir en una plataforma para gamers ya tiene la inclusión de títulos como Angry Birds, Doodle Jump, Fable 3 y demás cosas lo cual pues si ustedes estaban pensando en qué teléfono para gamers que no sea uno pues ya pueden tener una oportunidad como Windows Phone 7 por este lado tenemos una de las propuestas más interesantes en Xbox Live Arcade The Dishwasher Vampire Killer que además es secuela a un título que ya estaba incluido en Xbox Live llamado Dead Samurai entonces es básicamente su queridísima secuela y lo más interesante es que está en 3D pero sin la necesidad de una televisión en 3D simplemente pones unos lentes 3D y ya por este lado tenemos Crysis 2 uno de los FPS más importantes de Electronic Arts que además también está en 3D sin la necesidad de una televisión en 3D simplemente utilizas los lentes lo juegas sin ningún problema exactamente porque utiliza lentes pasivos y te los pones son de esos lentes que son como de cartoncito y te los pones y tienes que estar totalmente recto a la televisión porque si estás un poco inclinado hacia arriba, hacia abajo no ves tan bien el 3D aunque bueno, tiene la ventaja de que no necesitas una pantalla 3D para ver digo, y también lo puedes jugar así o sea, no lo tienes que jugar en 3D o sea, no tienes que jugarlo simplemente tiene esa opción en este lado tenemos Beyond Good and Evil uno de los títulos clásicos del Xbox del primer Xbox rehecho en HD y listo para House Party Games o esta nueva tendencia de ustedes saben, año con año de Xbox el año pasado sacaron Game Room este año va a ser House of Games que tenemos Beyond Good and Evil como ya se los comentaba y por el otro lado Torchlight este como Action Air RPG que salta todas las partes de un RPG convencional de este lado aquí es donde empiezan las cosas interesantes porque ustedes van a decir bueno, hay un juego de Plaza Sésamo pero para Kinect pero eso qué bueno señores Once Upon a Monster fue creado o más bien es creado por Tim Schafer Tim Schafer es una leyenda en cuanto al desarrollo de videojuegos se refiere ya que ha hecho Green Fandango últimamente ahorita tiene Stacking en Xbox Live Arcade también hizo Brutal Legend una persona que le gusta hacer juegos diferentes y pues esto es una prueba de ello ya que tú juegas como un monstruo de Plaza Sésamo y pues vas en caminos peligrosos y simplemente con el movimiento vas pues ganando puntos creando, personalizándolo etcétera, etcétera perfecto para los padres de familia hijos y demás porque es para Kinect porque es para Kinect en este caso Ghostbusters Sanctum of Slime muy reminiscente a Slam TV o a un shooter a un shooter en tercera desde perspectiva de tercera persona muy divertido pues evidentemente si tiene Ghostbusters pues qué se pueden imaginar el nuevo DLC de Assassin's Creed Brotherhood Da Vinci's Disappearance y del otro lado tenemos tres cosas muy interesantes Homefront este nuevo FPS que va a ser apoyado mucho por Xbox de la firma THQ ya saben la guerra había en Estados Unidos en este caso el DLC de Fable 3 Trader Skip que por eso también hay muchas noticias de Fable 3 porque además de que ya hay un nuevo DLC anunciado también ya va a ser lanzado para PC y también va a soportar la tecnología 3D gracias Nvidia entonces van a poder jugar Fable 3 en su PC verlo en 3D si tienen la tarjeta gráfica adecuada y los lentes adecuados y además ya incluye el DLC de Trader Skip y para todos aquellos fanáticos de los coches Electronic Arts trae Shift 2 Unleashed exactamente un juego que es más como simulador de autos digamos que le está pegando un poco a auto a Forza Motorsport o a Gran Turismo es de ese estilo tiene el Autolog que ya lo habíamos visto en Hot Pursuit que es como esta red social muy adictiva además adictiva porque te van poniendo obviamente los rankings de si lo hiciste en mayor tiempo o en menor tiempo en tu círculo de amigos de Xbox Live por ejemplo o en el World Wide como en el mundo entero y tiene algo nuevo que es la Helmet Cam o la Helmet View que es como si fuera tuvieras una cámara una perspectiva del casco o de una subjetiva del casco del piloto que me gustó un poco porque no es totalmente recta la imagen sino cuando vas dando vuelta te va moviendo un poco el cuello del piloto y mueve y se ven las esquinas o los las curvas bien o alguien que te está rebasando y además también recordemos que en el Shift 1 tuvo una de las cámaras más interesantes que era la cámara que veías las manos del volante lo cual para los fanáticos de los coches era muy bueno no 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 ¡Suscríbete!